¿Qué es la transsección rectal? Nosotros hemos diseñado un dispositivo para realizar la maniobra, posiblemente la maniobra más importante en las resecciones de recto, que es la transsección rectal. Esta maniobra hoy día actualmente se realiza con una serie de grapadoras lineales a través de la pelvis y esto implica una dificultad técnica importante. Por la conformación anatómica de la pelvis, va a evitar todas estas complicaciones pélvicas, todas estas complicaciones anatómicas y nos va a garantizar el realizar la transsección rectal en un solo grapado. El dispositivo es una cánula que tiene dos parejas de disco afrontadas en un extremo. Entre las parejas de disco hay una cuchilla que gira a 360 grados. En esta zona de las parejas de disco y de la cuchilla la cánula está multiperforada y en el otro extremo la cánula está conectada a un sistema de aspiración a 3000 vatios. La principal ventaja que aporta este dispositivo con respecto a la técnica que se usa actualmente es el que no tenemos dificultades técnicas porque vamos a entrar por el recto, no hay ninguna dificultad anatómica, mientras que las grapadoras actuales entran a través de la pelvis. La pelvis tiene forma de embudo, hay un problema de espacio, es muy complejo y sobre todo entre sesiones bajas llegar con la grapadora y hacer el grapado es muy complejo a veces y creemos que aporta ahí una gran ventaja el dispositivo entrando por la luz rectal que es una zona que no nos va a suponer ningún problema anatómico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!